La verdad que estoy muy emocionado por este campeonato que le hemos dado a la gente de River Play. Imagínense lo que es esto. Ustedes que están aquí lo pueden ver. Y la verdad que es una cosa increíble. La verdad que River, Copos Rosario. Imagínate doble campeonato. Lo que puede significar para la gente de River que venía luchando hace 18 años. Y más para toda esta gente que vino y Copos Rosario. Estás a pleno, ya está bien. Todavía le falta un poquito. Bueno, no, le falta un poquito todavía. Hace el partido. Pero la verdad que estoy muy contento por el trabajo realizado por mí. Después de venir de una operación de los meniscos, jugar en 30 días. Hoy estuvimos con vos y no querías hablar por cábalas. Bueno, sí, entre los partidos no acostumbro hablar. Yo pienso que es una cábala a la cual vos me la respetaste y me parece muy bien. ¿De acuerdo ya? Bueno, él me está enseñando a mí ahora. Porque la verdad que me anda bastante bien. Sobre todo pegando a la pelota. Bueno, él me está hablando de un aoño. Bueno, yo creo que es muy bien. Bueno, yo creo que estoy muy bien. Bueno, yo creo que estoy en un ámbito. Yo creo que estoy en un ámbito. Gracias. 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 Gracias.